A ver, a ver, muévelas, que esto sí pesa. ¡Esto también! A ver, echalo tantito pa' allá. A ver, a ver, arrenálgate. Bien, échale pa' allá. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo va? A ver, mírame. Sí, creo que ahí ya está dentro del cuadro. Ahí ya está dentro del cuadro, ya no se me sale del cuadro. Ya, yo creo que aquí. Perfecto mundo, chavos. Qué buenísima onda que podamos estar nuevamente aquí con todos ustedes. De verdad, es un cuarto diferente. Pero, o sea, es para lo mismo. Ya sabe, nos mudamos. Nos mudamos. Realmente se mudó él, ¿verdad? Pero, pues, aquí estamos todos juntos. Aquí, ya saben. Pues, saben que aquí nosotros... ¡Echamos la roguera! Así que muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Porque gracias a ustedes hemos llegado hasta este lugar. ¡Gracias! Con Tocho Morocho, esta es la segunda temporada. Vayan poniéndose cómodos que ya comenzamos. A ver, Abby, hay que acomodar. Pero dijiste que nos pusiéramos cómodos. Vayan, pero hay que tener una barriguina y... No, ellos. Ah, a ver, tú ve por la escoba, si tanto estás diciendo. A ver. ¡Vámonos! 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 Pues es que es el tema de hoy. Vamos a hablar de arte corporal. Tienes toda la razón. Compadres, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que a mí en lo particular me gusta bastante porque es una manera de expresar no solo para nosotros los humanos de Occidente, sino también para todos los humanos del planeta Tierra. Todo el mundo. En África hay personas que se hacen escarificaciones en el cuerpo representando lo que tiene que ver con su tribu. O también pueden representar la edad. Claro, también. Más que nada también recuerdan nuestra cultura en México, los mayas, todas esas figuras que se hacen en las caras representando los elementos. Está en todas las culturas desde hace mucho tiempo. Todo eso tiene que ver con el arte corporal, pero aquí en Occidente nosotros lo conocemos como los tatuajes y el body paint, que también es una manera muy chida de expresarnos. Y para que vayan agarrando la movida, les voy a enseñar este collage de unos videos que pusimos por ahí para que agarren la voz. ¿Son los que me enseñaste la otra vez? No, esos no son, pero vela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien chido, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. A ti te quedaría una bien chida. Es más, hay que tatuarnos los dos la misma cosa en la cabeza. Hay que ponerle chando a la bloguera. Bueno, eso podría ser buena idea. Eso se lo recomiendo a nuestros fans. Pero para que ustedes vean que realmente nosotros no inventamos ni decimos... ¿Cómo le dices tú? Ah, sí, que entre que sabemos si son peras o manzanas o eran papayas. No, sí, sí, eran peras o manzanas. ¿Quién sabe? Pero para que vean la neta de la neta y que estén bien informados... Aquí está el mero, mero petatero. Invité a un superbrother. Así que, brother, pásale Lua, por favor. Estás en tu casa, compadre. Pues el machín de todo. A ver, ustedes ponen atención. Marifel, te presento a mi brother Lua. Gracias. Abichuela, te presento a mi brother. Y bueno, compañero, toma asiento, por favor. Es un gusto saludarte. Yo ya le tomo asiento, viejo. Y pues mira, este cuartito que ves aquí, pues nos acabamos de mudar para acá. Bueno, yo ya me lo sabía a todos ellos. Y mira, ¿ves esa camarita que está ahí? Bueno, esa camarita nos está grabando. Y hay mucha gente que está ahí atrás viéndonos en este momento. Y pues aquí en mi cuarto es donde nosotros echamos la bloguera. Hoy estamos tratando acerca de un tema que es el arte en el cuerpo. Todo lo que tiene que ver con los tatuajes y todas las escarificaciones. Por lo mismo, pues... Tú sí te la sándwich. O sea, pero realmente te quisimos invitar para que tú nos deleitaras con realmente buena información, ya que tú te dedicas a todo esto. Y pues, ¿qué nos podrías contar? Yo sé que tú haces algo bien chido que me gustaría que comentaras. Una actividad rompetabús, ¿eh? Me cae que es rompetabús. Bueno, o sea, aparte nomás de tatuar, no nomás tatúo, también me suspendo. Exacto. Eso es de lo que yo quería que mi brother les platicara. Así, cuéntanos, por favor, cuéntanos. La forma de suspensión es agarrar ganchos en las... Bueno, aparte puede ser en las piernas, puede ser en los brazos, en la espalda. Introducirlos y suspenderte a un cierto nivel. Oye, eso... Está muy padre. Ya no quiero ver. Oye, yo quiero preguntarte, ¿tienes que mentalizarte o tienes que hacer algo de la cabeza para prepararte para este... Obviamente sí, tienes que agarrar y prepararte físicamente, sí. Hacer demasiado ejercicio y mentalmente más que nada. Claro, porque sí, no se ve que decía, ¡ay, me voy a colgar! ¡Ya! Y te cuelgas, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver. O sea, y realmente, ¿cuál es tu motivación para hacer esto? Suspenderme es como una forma de expresión. Es algo, es como un ritual, este... Que tú, bueno, no sé, es como una adrenalina, ¿no? Sabía cómo explicarte. Es una emoción que tú sientes intensa. Por eso mismo les mencionaba que era una actividad que rompía con muchos tipos de tabús. Claro, completamente. Y la verdad es una actividad bastante admirable. Yo digo que... Mucho valor, ¿no? O sea, no es que te pones el anzuelo y te cuelgas. Realmente... Y me gusta eso, realmente, que sea una manera de expresar un ideal. O sea, no es tanto como un ideal, sino que para ti es algo bastante hermoso. Así es. De suponer. Entonces, algún día a mí me gustaría... No sé, me da curiosidad. Me da curiosidad. Algún día me invitarás. Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, mundo. Oye, y acerca de los tatús, yo tengo un tatuaje que se los quiero... Ah, es el del puerquito, ¿no? No, no es el del puerquito. Traigo una venda, me la voy a quitar, para que la vean. Y vamos a ir a un corte. Regresamos y les enseño mi tatú. ¿Ya están? Vale. ¿Nos esperamos? Claro que sí. Nos esperamos. Ahorita regresamos. Pero, alejále, alejále. Ya pareces momias. No manches, no te taco. Pues sí me pongo, pero miren. Aquí está el tatú que yo me hice cuando cumplí 15 años. El diseño me ayudó a hacerlo a mi madre. Obviamente no lo hice sin su permiso. Y es algo que para mí tiene un significado muy bonito. Los tatús, por lo que yo veo, por mi propia percepción, realmente son para sí expresar algo, ¿no? Yo he visto que amigos míos se hacen la huella del pie de su hijo, ¿no? Y eso para él es algo muy significativo. Pero, claro, ¿eh? No en todos los casos. O sea, tú sabes que antes, en tiempos pasados, era muy diferente. A veces llegaron a haber tatuajes hasta forzados. Como... Exacto. Exacto. En las cárceles también como marcas, como marcas de la etnia o de la pandilla que eres. Eso sí. Ya no, pero ahorita últimamente en esto yo siento que ha revolucionado eso de los tatuajes porque ya es como por decisión propia. Como dice Krishna, ya tiene un significado, ¿no? Lo que tú te impregues, te pones en la piel porque es algo que te va a quedar toda la vida, ¿eh? Pero, muchachos, eso grábenselo. Bien, me decía mi padre. Milar, ¿o qué estás hablando, eh? Es que... Oye, yo quiero saber, este... Es muy muy happiness. ¿Cuál es el origen de los tatuajes? Porque tú como que tienes que tener uno. Ok, el origen de los tatuajes viene de los polignesios, son Maurice. Este, ¿cómo se llegaba a desarrollar? Era una horquilla, venía como un muñeco o una persona hincada o en... En feto. En feto. En posición fetal traía como unas espinas que sacaban de erizos. Agarraban, hacían sus pigmentos, no sé, de algunas plantas, machacaban, ya que tenían, mojaban. Tintas naturales. Se podría decir que... No son tintas, son pigmentos, más que nada. Este, mojaban y con otro palito, la cartilla, pegaban para que se fuera introduciendo a base de pulsación y golpe. Y ahora ya es con la maquinita y ya con el pedal. Ahora es a base de vibración. A mí me tocó ver todavía amigos en la escuela que lo hacían aquí con un pedazo de pluma y agujas y maquinitas. Pero a mí realmente eso, realmente chavos, a mí eso sí me da mucho miedo. Sí, oye, no, aparte está súper peligroso. Porque es claro que esto de los tatuajes no es nada más... Ay, pues este, sí, ponle ahí que se vea la tinta, ¿no? Hay que tener cierto cuidado porque recuerden que por medio de eso, pues hay enfermedades, ¿no? Se pueden transmitir desde una hepatitis, una... No sé, hay una infinidad de enfermedades. Hay hepatitis, conorrea, chacra, o sea, se pueden infectar. Yo no quiero ni siquiera imaginar. Ya lo hice, pero no lo quiero volver a hacer. Definitivamente. Claro, tú nos podrías decir unos tips, o sea, para la gente, más que nada, la que está escuchando. Ok. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues ir a un estudio de prestigio. Escuchen, chavos. No en la calle y no en una plaza. Deben de ir a estudios profesionales con gente profesional que se dedique a hacer lo que nosotros hacemos y desarrollamos, más que nada. Arte. Sí, porque a veces... ¡Ajo! Esa es la clave de todo. Por ahorrarse unos cuantos pesos terminan pagando, entonces, si se hacen un tatuaje no con gente profesional como Lua, pueden terminar con infección o peor, ¿no? Oye, y más o menos, ¿cómo es el proceso de los tattoos? Ok. El proceso de un tatuaje es... Primero es, no sé, con un lápiz. Un diseño, ¿no? Primero se hace el diseño. Primero sacas la plantilla, ya que al cliente le gustó su prototipo, no sé, X, lo plasmas en la superficie de la piel. Así es. Este, ok. Han hecho ellos tus tatuajes, ¿eh? Me los hice hace un rato. Acómodas ciertos pigmentos en la superficie, acomodas, sacas, este, unas agujas que vienen estériles. Pueden ser circulares, para que son para línea, o pueden ser en abanico, que son para relleno, que se llaman magnum. Este, los tubos deben de ser estériles y deben de ser esterilizados en autoclave, o pueden ser desechables, que son de plástico. Este, pero deben de ver que la persona destape en realidad las agujas y los tubos. Tú estés consciente de que el tatuador, tú viste, yo hablo paquetitos, saco agujitas y las instalo. Les vamos a enseñar un video que precisamente grabamos en el estudio de Lua, para que agarren la onda y vean cómo es el proceso realmente de un buen tatú. Chequen nomás. Y pongan mucha atención. Chequen nomás. Chequen nomás. Chequen nomás. ¿Por qué haces que me mueva de lugar? Bueno, está bien. Oigan, chavos, realmente, realmente lo que acaban de ver es algo muy, muy rifado. Y por qué no les dices en dónde se encuentra su estudio, para que si ustedes tienen el permiso de su papá y de su mamá. Específicamente con permiso de sus padres Si son menores de edad Puedan ir a hacerse un buen tatú con una persona Que realmente lo hace por arte Y a mí realmente sí me interesa saber a dónde está tu estudio Porque mi papá precisamente Le gustan los tatuajes Y quiere taparse unos tatuajes Entonces para ver Ya sé con quién acudir, con un profesional Mi estudio está ubicado En la calle de Noruelección Número 9, segundo piso Aquí en Cuernavaca, Morelos, centro Este, mis teléfonos Son 242, 73, 48 Y mi correo es el Luatattoo Arroba hotmate punto es Perfecto Para que ya lo puedan contactar y que se hagan un buen tatuaje La pura crema, chavos La pura buena onda Y pues así es esto de los tatúes ¿Qué? Así es ¿Ya? ¿Estabas despidiendo? Sí, me estoy despidiendo porque me tengo que ir a tatuar ¿En serio? Así es Bueno, compañero Pues es un gusto para todos nosotros que hayas podido compartir mi cuarto con nosotros Que nos hayas comentado un poco sobre el tatuaje Claro, ¿no? Y para toda la gente que está allá afuera Espero que también hayas saciado sus necesidades Pues un gusto, compañero Un gusto que hayas podido estar aquí Y pues ya sabes que mi cuarto es tu cuarto Cuando quieras aquí estamos para lo que se te antoce Sí, don carnalito Y a ver si nos lo hago pronto en el estudio Ok Perfecto, mundo Venga Buen camino, compañero Que te vaya muy bien Y bueno, compañeros Nosotros ya vimos De qué se trata realmente los tatúes Tú dijiste que nos tenías Una sorpresa preparada Ah, sí, es cierto Dijiste que ibas a traer a... Ella nos dijo, ¿eh? Ay, pues aquí está mi sorpresa ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, ¿se encontrará Marifer? Ah, mira Mira, ya lo mismo Oye, ¿tú quién crees que sea? No sé, no sé ¿Ustedes saben quién es? Hola, chicos Hola ¿Cómo estás? Hola a todos ¿Ya vieron? Bueno, pues toma asiento Por favor Oye, estaba buscando Quería ir a una casa en plazas Y mira, me quedó bien piñatón Y no, te quemó Oye, pero no nos dijiste Que te sorpresa iba a estar bien guapa, ¿eh? Gracias Sí, no, no, no sabía Bueno El maquillaje es de milagros Y yo hago milagros No me veo así sin maquillaje Bueno, bueno Tienes todo Completamente tienes toda la razón Pues tienes un poco de maquillaje, chavos Ahorita vamos a ir a un corte Pero antes de irnos Te explicamos A ver Este es mi cuarto Muy bien ¿Y ves esa camarita que está ahí? Sí Bueno, esa camarita ahorita nos está grabando Y aquí en mi cuarto Es donde nosotros Echamos la bloguera Muy bien Así que vamos a un corte Y regresamos No se muevan, chavos Bien, ya estamos de regreso Aquí en mi cuarto Estamos echando la bloguera Pero bueno Déjenme les presento bien a Ella es Erika Ustedes luego Luego la dejaremos Ella es Erika Ella se dedica al body paint Y al maquillaje Así fashion Y entonces Yo la traje de aquí Para que ustedes Le pregunten a ella Qué es lo que hace Porque yo obviamente Yo ya la conozco No, pues ya me cuenta Mi querida prima Pero un gusto Erika Gracias Él es la bichuela Yo soy Krishna Y igual Y si no te había dicho Perdón Es que eres tan hermosa Pero la lengua De cariño me dice No, pero el pretexto Pero bueno Cuéntanos ¿A qué te dedicas? O sea Sí entiendo que fashion Pero por favor Cuéntanos Cuéntanos Bueno Yo lo que hago Es moda Yo soy diseñadora de moda Y me especialicé En maquillaje profesional Empecé obviamente Como todo mundo Haciendo maquillaje social Luego me fue esta parte De maquillaje extremo Súper loco Ya maquillando Con alfileres Con vidrios Con todo lo que encuentro Luego empecé a bajar Como de la carita Al cuello Al brazo Y ahora ya también Terminé haciendo body paint Qué buena Pero lo mío Es muy fashion Lo mío es muy trendy Porque bueno Mi raíz es De diseñadora de modas Qué chido Oye Lo bueno es que Tienes raíces ¿Y tienes fotos? ¿Tienes fotos? Que nos puedes enseñar A nosotros Y a la audiencia Claro Traigo mucho material Les voy a compartir Algunas cosas Espero que lo gusten La otra vez Maffer dejó abierto Su face Y sin querer Vi unas fotos ¿Les gustó? Lo dejaste abierto Bueno Lo que discuten Yo les voy a pasar Les voy a enseñar Más o menos Esto Bueno Esto es lo que puedo hacer Esto lo hago con niñas de 15 años Hacen sus books Esto puede ser como maquillaje punk Yo le llamo arte punk Esta chava la maquillé con la ceja con alfileres Le borré un ojo Le puse un ojo de petróleo Y demás Aquí es más social Esta niña es guapísima Es una modelo Fue nuestra belleza Es guapísima Ella es una modelo Que me ha posado muchas veces Con ella he hecho body painting Muy padre Cuando necesites un modelo Pues No te preocupes Yo puedo ir a trabajar Y esto es lo que hago con mis fotógrafos Qué alto sueño De cabecera Román Hattori y Brenda Echeverría Que hago muchísimas cosas con ellos Muy padres Oye, Hattori también hace un muy buen trabajo Sí, la verdad es que tenemos una mancuerna muy padre Él y yo También estoy con Erick Escamilla Con los chavos de Whisky Con ellos hacemos esta parte más de niñas de 15 años Con Brenda Echeverría Hago esta parte como más fresa Más nice De modelos De artistas Muy contenta Oye, pues está muy padre tu trabajo De verdad Me gusta bastante Gracias Y sí, como dice aquí mi brother La bichuela Si algún día necesitas uno o dos modelos Ok O tres O tres O tres modelos Perfecto, ya te digo Oye, es más ¿Por qué no? A lo mejor podemos hacer algo Nos acá Y bien Echando a la bloguera Super Fashion Sí, exacto Así, mira ¿Y qué les parece? Si mientras tanto Les enseño un video Que hice con los chicos de Whisky Perfecto Y me dicen si la arma o no Vale Esto es el mi estudio A ver Este es el maquillaje extremo Es maquillaje sumergible Y para que vean que sí lo hago yo Ahí estoy adentro de la alberca Maquillando a la modelo Nadando con los fotógrafos La verdad es que la pasamos mucho Fíjate que me llama mucho la atención Eso del maquillaje extremo ¿Sí? ¿Te gusta? Está muy buena onda Está bien chido Loquísimo Oye, qué buen video De verdad Y ya después les pasaré más videos Que tengo con mi fotógrafo de cabecera Ruman Hattori Con mi consentida Brenda Echeverría Estamos probando cosas muy, muy chidas para ustedes Qué buena onda Oigan chavos Pues ya lo vieron Realmente este es un trabajo admirable Gracias Qué padre Si tú eres una chica a la que le gusta verse bien Nada más deleítate con esto Y te lo juro que te vas a ver mejor Sí, porque aparte les producimos todo No nada más es la foto Como soy diseñadora Es vestuario Es la locación Es todo Aparte yo creo que Algo que noto es que cada cuerpo se presta para un trabajo diferente ¿Verdad? Claro Ole ¿Te gusta? Me encanta Delicioso Digo, maravilloso Increíble Oye Pues sí, está delicioso Porque maquillo hasta con chocolate Uff Oye Imagino cómo termina el ser Yo quiero probar Yo quiero probar una de tus modelos Ustedes son unos sucios Sucios Claro que no Imagínate con chocolate Tú No sé No, pero maquillo sí con Con estos No sé si puede decir marca Si pueda Los chocolatitos Estos confitados Maquillo con betún Maquillo con todo Lo comestible también No nada más con lo extremo Se nos acabó el tiempo Qué lástima Me van a tener que invitar otro día Obviamente Sí Y si ustedes van a mi estudio Y les enseño todo lo que podemos hacer Es súper divertido ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Vamos a ir a su estudio? Está increíble Bueno, Erika fue un gusto para mí Para mis brothers también Gracias Para ti siempre El que hayas podido compartir Ella se maquilló precioso Y la ha aprendido muchísimo Con mis cursos Oye, oye Pero dinos una cosa ¿En dónde te podemos encontrar? ¿O qué datos nos puedes compartir a nosotros? ¿Cómo la gente le puedes...? Pues sobre todo en Facebook Yo estoy como Erika Mora Makeup Artist En Facebook está todo mi trabajo En Facebook es donde nos hacemos amigos Platicamos Les doy informes de mis cursos De mis fotos De todo lo que puedo hacer Perfecto mundo Pues muchas gracias Y bueno Esto ha sido todo por hoy, chavos Este es mi nuevo cuarto Esta ya es la segunda temporada Muchas gracias a todos ustedes Que nos han estado siguiendo Y bueno Pues tú sabes que cuando algo no funciona En un lado Pues hay que irse a buscarlo A otro lado, ¿no? Entonces Pues un gusto, Erika Que hayas estado aquí con nosotros Gracias, gracias por invitarme Encantada De venir a echar a la bloguera con ustedes Ella es nuestra amiga Erika Ella es mi prima Marifer Este es mi brother La Bichuela Hasta la vista, carnalitos Y aquí es donde nosotros Echamos a la bloguera Ahora No se tatúen sin permiso De sus padres Recuérdenlo Mucho cuidado Buena onda Cuidado con todas las enfermedades Y rompan todo ese tabú, ¿eh? Oye, presentame uno de tus modelos Cállate Oye, mejor entonces Una chica súper guapa Vámonos porque estos Ya me tengo que ir a trabajar Oye, ¿qué? Adiós